Perros en Acción, presenta El señor juez Denis Pusez comenzará a partir del quinto lugar Gracias por ver el video Quinto lugar, Pac Cuarto lugar, Golden Retriever Tercer lugar, Char-Pei Segundo lugar Beagle Y el primer lugar es para la raza Australian Shepherd Se preparan todos los ejemplares de la categoría Jóvenes Una realización de Perros en Acción Comunicación de Perros en Acción